Tu objetivo principal es matarlos a todos Hay gente Objetivo aquí, hostil Y otro ya Dos tiritos Ahí viene, en 47 metros Viene, viene, viene Espera, espera Puso una Bounty ahí abajo Está abajo, está abajo Yo no sé quién le tiró Se lo tiene aquí de frente Ataque de racimo enemigo en camino ¡Cúbrete! Tire uno, güey Ahí está Me dieron el kill de uno Lo hicieron, güey Sí, güey Eran dos, nada más Ahí sigue, eh Justo ahí Está derribado Viene gente, viene gente Por acá Buena Buena, buena Tiene tu trato Stream wave Aguas, con los carritos Colocando explosivos Nos va, nos va Ahí viene, enémito Entró a su casa A ver UAB, enemigo ayuda Señor 11 Conmigo ¿Muerto? Si Va por atrás del verde No, 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 van corriendo Hay marcado Va a querer subir a este Si, a huevo ¿Te ventas eso? Si Ya me lo cheque, ya me lo cheque Si, tenemos dos Eh, mira, en la tienda, en la tienda No lo veo No lo veo No veo un movimiento No tiene chaleco, no puedo ver Se salió, se salió Lanzando una aturdidora Buena Lanzando una aturdidora Va un tiro ¿Lo haces? No, 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 va un tiro No, 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 marcalo Por ahí, se fue, por ahí se fue Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar Aquí adentro, aquí adentro ¡Vamos! ¡Córese, córese, córese! ¡Se dispararon! ¡Toma! ¡Venme, güey! Yo ando aproximando Sí Son asegurados Reunicada ¡Venme, venme, venme! ¡No puedo ser atrapado! ¡Guerda, venme! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡No te muevas! ¡Venme, venme! ¿Te le chingaste? ¿Te va, FAN? ¡Venme! 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 ¡En camino! ¡El gas está avanzando! ¡Aquí Stryker 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Uy! ¡No corrió! ¡Se quedó en la verde, güey! ¡Está en la verde! ¡Está en la verde! ¡Está en la verde! ¡No! ¡Tran tres equipos, eh! ¡Se están agarrando! ¡Se están agarrando! ¡Podemos agarrar posición nosotros! ¡Está en 325! ¡Mantente alerta! ¡Van por arriba! ¡Van por arriba! ¡No! ¡Van por arriba! ¡Van por ahí! ¡Puta madre! ¡Van por arriba! ¡No es de ellos, güey! ¡La zona, güey! ¡No, es de ellos, güey! ¡No logramos y nos llevamos... ¡¿Quién?! ¡Puta! ¡Tuvo buena! No, 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 no.